Marcos 2, del 18 al 22. El ayuno. Primero vemos discípulos. Aparece el sacar en cara. Hay gente que le encanta comparar y también vos podés caer en compararte siempre. Es como medir tu vida con la de los otros. Paso a darte un dato. Cada persona es única. Cada persona es irrepetible. Por tanto, deja de medirte. Porque tu vida es única y lo que pasaste en la vida te pasó solo a vos. La gente siempre te va a medir y comparar que sos mejor o que sos peor, que tal, que cual. Pero eso no es el problema. El problema es cuando vos empiezas a medirte con la vida de los otros y crees que para ser mejor o igual tenés que hacer lo mismo que ese otro o esa otra persona hizo. La gente siempre buscará clonarte. Un padre que trata a su hijo para que sea igual a él o una madre que sea a su hija, igual como ella quiere que sea. O sea, esposos que quieren que su esposa sea igual que la esposa de su amigo o de su amiga o al revés. En fin, el problema no está por cómo te miden y comparen, sino que tu vida se detenga a medirte y compararte vos. Y aparece este segundo punto. Está en ellos. En este inicio de semana, probá en trabajar más tu vida. Ver las cosas que tenés alrededor tuyo. Porque siempre miramos lo que nos falta o lo defectuoso, pero muy pocas veces vemos lo que contamos y las riquezas que tenemos en nuestras vidas. Algo que vamos aprendiendo en la vida es que hay que vivir los momentos. Y es necesario dejar de lado ese vivir con añoranza o con visiones futuras sin piso. Hay que vivir el hoy, amigo. Hay que vivir el hoy, amiga. Por eso, pedazos. Los tiempos debemos vivirlos en su momento y a su momento. Por eso, dejá de traer siempre el pasado al hoy de tu vida. Dejá de lamentarte todo el tiempo usando siempre el término hubiera o hubiese. Yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho lo otro. En la vida, las cosas pasan por algo y para algo. El tema es tratar de entender el para qué nos pasa y cómo lo asimilamos. Ya sabés que si deseas recibir el Evangelio, puedes buscarlo en www.misionerodigitales.com o bajar la aplicación a tu celular o pedir a algún misionero que te lo mande. Te mando la bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Buen inicio de semana. Buen inicio de semana.